Después del trágico accidente de uno de los buses de la Cooperativa de Transporte de Pasajeros Turi San Francisco en la vía Macas Puyo, la Agencia Nacional de Tránsito acaba de emitir una primera sanción. Lamentable pues este fatídico día, el 16 de este mes de abril, se dio un siniestro de tránsito con una unidad de la Cooperativa San Francisco en la vía Macas Puyo, en donde lamentablemente nos solidarizamos con los familiares, parientes, amigos de los que tuvieron que padecer este tipo de circunstancias. Perdieron la vida tres ciudadanos y diez quedaron heridos con diferentes diagnósticos médicos. Lamentable lo sucedido, en todo caso desde ese día pues el día domingo estuvimos activados desde la Agencia Provincial de Tránsito y desde luego desde la Agencia Nacional de Tránsito encabezada por nuestra directora ejecutiva, que hoy en el momento está al frente de esta institución como es el tránsito del país. El día 16 yo en la mañana ya envié un informe ejecutivo de los acontecimientos dados acá. Luego, el siguiente día, el 17, el día lunes, envié ya un informe final de lo sucedido y también pues el mismo 16 estuvimos en contacto con el señor gerente de esta cooperativa, con autoridades, con Policía Nacional, dando seguimiento a este acontecimiento doloroso. En un diálogo mantenido con el señor gerente de la cooperativa San Francisco, que yo le había pedido que envíe buses, que trate de alivianar en gran parte estas circunstancias. Él me había ofrecido que estaba predispuesto con otros vehículos para poder trasladar a los pasajeros que no tenían lesiones graves y en ese sentido, inclusive se hacía cargo de las maletas, etc. En todo caso, eso es lo que nosotros podemos hacer, en este caso desde la Agencia Provincial de Tránsito. Como resultado pues de este informe que nosotros hemos enviado desde Agencia Matriz, tenemos ya una sanción administrativa, diría yo, preliminar, porque estas son sólo medidas cautelares. Tenemos la suspensión de 15 días, de 15 días de actividades de la cooperativa San Francisco, en todas y absolutamente todas las frecuencias. Entonces, y otra de las medidas cautelares también, que por el momento están dictadas, es de que todas las unidades pasen la revisión técnica vehicular, una nueva revisión técnica vehicular en algún lugar del país donde exista pues este centro de revisión. También quiero aclarar que esto no es todo, estas son medidas cautelares, diría yo, preliminares. Las sanciones administrativas continúan, que quiero recordarles, también van y prescriben pues las mismas cuando son faltas leves en un año y en este caso, al ser una circunstancia grave que se vivió, prescriben en cinco años, entonces iría inclusive hasta la derogatoria del permiso del contrato de operación, revocatoria del contrato de operación. Pero aquí hay una serie de circunstancias, pues hay tantas y cuantos familiares que viven y de esta actividad como son los señores que conforman la cooperativa San Francisco. Es por eso que nosotros nos solidarizamos con los familiares de los heridos, de los fallecidos, pero también con el señor gerente, con los señores socios de la cooperativa, que en este mismo momento están atravesando circunstancias muy difíciles, con deudas a los bancos y no poder hacer actividad laboral con la finalidad de solventar gastos técnicos, mismo administrativos y todo lo que consigue, e inclusive la responsabilidad civil, que eso se dirime pues en la justicia ordinaria, en las fiscalías, en los juzgados. Existen tres causas principales para los accidentes de tránsito, recordó el funcionario de la Agencia Nacional de Tránsito. Tres causas las más frecuentes, quiero recordarles el exceso de velocidad, que presumiblemente puede ser, no, esto está en investigación, una de las causas que se llevó a este siniestro, el otro es conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, y el otro, una de las terceras causas más frecuentes es estar entretenido en el celular. Entonces, un llamado una vez más a los conductores, y no solo a los de transporte público, también a los de transporte privado, ellos van llevando a sus espaldas, diría yo, al lado suyo, en sus vehículos, vidas humanas, miembros de su familia, parientes, amigos, hijos, padres, y en ese sentido hacer conciencia y cumplir la norma. Quiero decir y enfatizar que el 95% de los siniestros son totalmente evitables, solamente si es que cumplimos la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Cuando asumimos la ANT en Morona, Santiago, la mayoría no cumplía la ley, pero en algo hemos mejorado, añadió Edwin Gallardo. Le aseguro que más del 80-90% no cumplían la ley de tránsito, empezando por el uso del cinturón que te puede salvar la vida en determinado momento, y temas como esos, hemos enfatizado el tema del transporte informal. El tema de transporte informal es sumamente crítico. Nosotros hemos puesto nuestro énfasis en este trabajo, hemos llegado con los requerimientos solicitando a las autoridades pertinentes que se incremente el número de agentes de tránsito acá en Morona, Santiago. También hemos insistido de que se cumpla, desde las autoridades, de que se cumpla, y más no, siendo autoridades, se infrinja la norma, porque tenemos información que hay personas que estando en las instituciones que deben llevar adelante este tipo de controles, están infringiendo la norma, infringiendo la ley, quizás con vehículos, haciendo transporte informal. El día miércoles de la semana pasada, si estoy mal, tuvimos una reunión muy importante en donde tuvimos la presencia del delegado del señor general Pavón, que es el comandante de tránsito de Policía Nacional, pues en esta ocasión nos visitó como delegado el señor mayor Manuel Vallejo, a quien le pudimos hacer conocer las necesidades, la dificultad que estamos atravesando acá, e inclusive la falta de colaboración, la falta de empoderamiento de Policía Nacional, que a pesar de los esfuerzos que como agencia de tránsito hemos hecho, no hemos tenido el apoyo de Policía Nacional. El señor coronel se ha comprometido, también estuvo presente el señor coronel comandante de acá de la provincia de Morona, Santiago, el señor coronel Omar Miranda, y como conclusión muy positiva, diría yo, de parte del delegado, en este caso de la ciudad de Quito, el señor general Pavón, a que en corto tiempo iba a haber un cambio de personal de tránsito. Nosotros habíamos sido enfáticos y habíamos dicho, tanto al señor coronel Olmedo Vallejo, como al señor coronel Omar Miranda, el comandante de nuestra provincia, de aquí a aquí hay un solo camino, para poder de alguna manera pues ir erradicando esta informalidad, diría yo, especialmente en el transporte ilegal informal, y ese camino es el cambio de personal de tránsito en toda la provincia de Morona, Santiago. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona, Santiago.